Seguimos con nuestra aventura en la región Ica. Desde Nazca salimos con dirección a Palpa, la tierra de las naranjas y también el lugar de grandes misterios y enigmas. Amigos, estamos en la localidad de Palpa, entre Palpa y el distrito de Río Grande. Estamos aproximadamente sobre los 32 grados centígrados. Nuestra presencia aquí es porque vamos a visitar unos geoglifos muy importantes y muy misteriosos que existen en este lugar. Soy Eduard Valenzuela, gracias por acompañarme. Hoy conoceremos los misteriosos geoglifos de Palpa en Perú. El desierto de Palpa en la región Ica guarda celosamente misterios inexplicables. El Apupinchango, dios tutelar de estos vastos territorios, lo sabe perfectamente. La movilidad nos deja entre Palpa y el distrito de Río Grande y desde aquí empezamos una singular caminata para conocer en detalle este territorio porque guarda posiblemente la respuesta a muchas de las interrogantes que la ciencia actual no puede explicar y que hoy se los mostramos de manera exclusiva. Amigos, como ustedes pueden ver, ahí donde estoy apuntando, en esta zona, ahí está una de las figuras más sorprendentes. Algunos llaman un hombre bajo la lluvia, pero también para muchos representa una posible abducción. Bueno, desde este ángulo no tenemos una buena imagen, pero las imágenes que se han tomado con dron son muy sorprendentes. Un geoglifo que podría representar una posible abducción sí que llama la atención, pero no es todo. Al fondo, vemos con total claridad estos cerros cortados en su cima. ¿Quién los hizo sin dejar huella alguna? Nos encontramos entre Palpa y Río Grande. Estamos en un lugar muy especial donde justamente podemos apreciar geoglifos y líneas también. Hay algo muy importante que llama la atención en este sector. Son dos cerros que parecen haber sido cortados por maquinarias. El que vemos aquí y el que vemos enfrente. Según algunas, hay muchas personas que aseguran de que estos cerros fueron cortados hace muchísimos años por seres de otros planetas para utilizarlos como pistas de aterrizaje de las naves. Los misterios no acaban. Parece ser una zona escogida para dejarnos mensajes. Frente a nosotros, dos extraños geoglifos parecen representar a una bailarina, como le llama la gente local, y lo que podría ser un oso. ¿Quiénes lo hicieron y por qué? Hay personas que creen que estos geoglifos pudieron ser realizados por civilizaciones anteriores a nosotros. Y este es el mirador del otro lado que tenemos que venir para acá. Estamos en el desierto de Palpa. Más o menos estamos sobre los 35 grados centígrados. Y estamos frente a una polémica y muy misteriosa imagen que se las vamos a presentar en este momento. Frente al geoglifo de la bailarina y el oso, se ubica un enigma aún más grande y sorprendente. Amigos, como ustedes pueden ver, allá al frente hay una figura y lo que tengo acá, a solamente un metro de mí, una de las famosas y mundialmente conocidas líneas de Nazca. Vamos a tener que subir al otro cerro para ver la figura que existe al pie de este. Este es el corazón de las mundialmente conocidas líneas de Nazca. Trazos perfectos sobre el suelo de piedra y arena y que se pueden distinguir mejor desde el aire o desde montañas contiguas. Un enigma del cual aún no se ha dado una explicación certera, pero que se atribuye a la cultura Nazca y a la cultura Paracas. Lo curioso es que todos estos extraños geoglifos están muy próximos unos de otros. Parece haber sido el lugar escogido para dejarnos estos extraños mensajes. La precisión de los trazos es realmente sorprendente. Aquí, un geoglifo muy, pero muy extraño. La gente local le llama el tupu o media luna, pero en mi opinión personal no tiene nada que ver con ninguna de ellas. Amigos, estamos a uno de los más imponentes geoglifos que existen en esta zona de Palpa. Como vemos en detalle, lo que aquí se representa podría ser una especie de objeto volador no identificado, un ovni que estaría despegando hacia el espacio. Esa es una interpretación muy especial y muy particular en realidad. Parece ser un mensaje dejado ahí, como evidencia de que algo extraño ocurrió en estas tierras. Líneas que se cruzan entre ellas, que parecen representar para mí una extraña nave, incluso con luces que parecen estar despegando o tal vez aterrizando. Todo un gran misterio para ser debatido. Seguimos nuestra caminata, el sol es intenso y aún hay más misterios. Como les dije anteriormente, todos están muy cerca entre ellos. En este otro cerro, otras figuras llaman nuestra atención. Acercamos la imagen y unas extrañas cabezas con rayos están frente a nosotros. No parecen tener rasgos humanos, realmente todo un misterio. ¿Será que estos geoglifos quieren comunicarnos algo? Amigos, así llegamos al final de esta emocionante aventura aquí en Palpa, en el desierto de Ica. Muchas gracias por acompañarme. El Perú es una tierra de misterios. En Nevisa Travel Channel te llevamos a conocer cada rincón de este mágico territorio, que tal vez tenga la respuesta a muchas de las preguntas que nunca pudieron responderse. ¡Gracias! ¡Gracias!